No lleva luces ni nada, eh. No tiene flash esto. Para vídeo no tiene flash. Mira, ahora lo está grabando. No tiene flash para vídeo. No, pero da igual, grábalo, grábalo. ¿Quién es grabándolo? Observa, eh. Ahí no hay ni intermitente ni nada, eh. ¿Te das cuenta? Sí. Se está moviendo. A la derecha. Ahí, a la derecha. Ahí, ahí se ha quedado. Joder, tío. Vale, es un gato, machete. Joder, chaval. Cómo va que te cae. Fede número uno para el santo, madre. Siempre lo ha sido. Ya no veo nada. Se me ha ido la mano por todos los días. No, no. No, no. No, no, no.